Pegue, 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 pegue Wow Ven y arrebatate, te-te Te-te, te-te Ven y arrebatate, te-te Wow Cuando baila todo tu cerebro Te vio en el Instagram y me enferma Y nadie sabe como hace para moverla Y nadie sabe como hace para mantenerla Cuando baila todo tu cerebro Te vio en el Instagram y me enferma Y nadie sabe como hace para moverla Pegue, 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 wow Ven y arrebatate, te-te